Hoy en la entrevista nos acompaña Encarnación Navarro, concejala del Partido Popular. Bienvenida. Buenas tardes. Van a presentar al próximo pleno una moción para mejorar aspectos en la educación. ¿Cuál es el contenido de la misma? Bien, pues el contenido de la misma es instar a la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias en materia de educación transferidas por el Gobierno Central, a muchísimas de las cosas que aquí en Torremolinos nosotros creemos que hay deficiencias. Una de ellas, y la más importante, creemos que es, por ejemplo, el bilingüismo. Aquí en Torremolinos, de los ocho centros públicos, colegios públicos que tenemos en Torremolinos, solamente hay dos, que son el Colegio Atenea y el Mar Argentea, que son bilingües en nuestro municipio. Nosotros hemos estudiado el caso y creemos que no puede existir una discriminación entre todo el alumnado de Torremolinos, porque los alumnos de esos dos centros sí pueden estudiar algunas materias en inglés y otros alumnos de otros centros no pueden estudiarlas. Vamos a instar a la Junta de Andalucía que ponga los medios necesarios, ya sea, por ejemplo, el profesorado, que venga, que lo tengan, o que lo preparen con su titulación correspondiente para que todos los centros de Torremolinos sean iguales y todos los niños tengan los mismos derechos en materia del bilingüismo, en este caso, el idioma inglés. También hablan de aspectos como las plazas de comedor, ¿no?, que son muy importantes para los padres. Claro que sí, son varias las cosas que nosotros vamos a instar, que ahora mismo te las voy a leer para que las sepáis, pero en este caso la materia de comedor es fundamental. Hay muchos niños en nuestro municipio que, desgraciadamente, o bien porque los padres trabajan, o bien porque no económicamente el poder adquisitivo no es el que deberían tener, pues necesitan tener a esos niños en el comedor. Entonces, que amplíen esa serie de plazas para que los padres, bien los que trabajan, tengan a sus niños atendidos en el almuerzo, bien los que no puedan y tengan que buscar trabajo también estén atendidos, o bien los que económicamente no puedan, esos niños no les falte algo que es tan fundamental como la comida. Pero lo que nosotros vamos a instar a la Junta, y ya te lo comento, pues a cumplir, a que cumpla la Junta de Andalucía los acuerdos plenarios del Parlamento Andaluz en política de sustitución también de las bajas y el plan de ampliación de plantillas para los docentes entre 2016 y 2020, es decir, que aquellos profesores que por alguna circunstancia se den de baja, que no estén esos alumnos en las clases tutelados por otros profesores que no tienen nada que ver con esa enseñanza que se está impartiendo, o bien que los anticipe, que se anticipen esa serie de bajas, porque hay algunas, por ejemplo, como son la maternidad, por ejemplo, que sí son susceptibles de preverlas con anterioridad. Instar también a la Junta a que no se supere la ratio del alumnado en ningún centro de nuestro municipio, en pos de una mejor calidad de la enseñanza. Reiterar, en este caso, a la Junta de Andalucía, puesto que ya se ha instado en varias ocasiones, a la puesta en marcha de un plan de la retirada del amianto en el Colegio Palma de Mallorca y en el Instituto de los Manantiales. Ahora mismo, pues no es que haya mucha susceptibilidad, es que hay que quitarlo, es que eso no está en condiciones y evidentemente, si ahora es cuando se ha detectado o se ha visto por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central de que el amianto son unas placas que son malas para nuestro alumno, que lo retiren lo antes posible y que sea Torremolino uno de los municipios pioneros por donde empiece la Junta de Andalucía pues a corregir ese error. También vamos a reiterar que reactive los expedientes que ya desde hace muchísimos años el Partido Popular solicitó a la Junta de Andalucía como son un instituto en la zona del Colegio Atenea, puesto que esos niños que estudian en el Colegio Atenea, en la zona de Los Álamos para que nos situemos, después tienen que ir al Instituto Playa Mar, habiendo dos colegios en la zona, el Benjamina y el Atenea, pues que esos niños una vez que salgan de primaria tengan opción a un instituto de secundaria al lado del Colegio Atenea, que nosotros ya hemos dado los terrenos para que se construyan hace muchísimo tiempo. Igualmente también vamos a reiterarles que en la zona del Torremora se construya un colegio de primaria. Son muchos de la zona norte de esa parte de Torremolinos que tienen que estar en el Colegio Atenea o en el Benjamina y si no, trasladarse en autobuses o en coches particulares al San Miguel o al Colegio Palma de Mallorca. Esa zona es una zona de gran expansión, puesto que se han construido muchísimos pisos nuevos, muchísimas casas y son muchos, pues los matrimonios jóvenes que van a vivir a esa zona, lógicamente, al ser matrimonios jóvenes, son con niños en edad de estudio, pues que ese colegio que llevamos tantísimos años detrás de él, del Torremora, que también se construya por parte de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el grado de consenso entre los diferentes grupos políticos respecto a esta moción? Pues nosotros creemos que va a ser aprobada por mayoría. Ya lo llevamos al pleno anterior y la retiramos para que todos los partidos políticos dieran su opinión y pusiesen su granito de arena, porque querían todos estar de acuerdo con nosotros en todos los puntos que poníamos. En este caso la lleva el Grupo Popular, pero sí es cierto que creo que cuenta con el asentimiento y el beneplácito de los demás grupos políticos. Pues muchísimas gracias por habernos aclarado todos los puntos de esta moción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos con Deportes.